Sumamos más protección para todos los misioneros. Con el nuevo anillo de seguridad, se podrá realizar un exhaustivo monitoreo de la circulación vehicular en distintos puntos de la provincia. Se están instalando antenas Wi-Fi de gran potencia y cámaras de videovigilancia de última tecnología para un mejor alcance y rendimiento. Transformamos tu esfuerzo en seguridad. Transformamos tu esfuerzo en seguridad.